Mi historia empieza al año de edad que tuve poliomelitis, esta enfermedad que por suerte ya está pronta a erradicarse y bueno, que paralizó mis miembros inferiores, pero que no logró detenerme, ¿no? Y durante los primeros 37 años de mi vida, es como que fui arrastrando este cuerpo sin asumir mi condición y me llevó a un infarto que yo llamo el infarto que me salvó la vida. ¿En el año 2000, Juan? ¿Cómo? El infarto fue en el 2000, sí. Ahí es donde asumo mi discapacidad, mi condición de discapacitado. Y gracias, me doy cuenta que tengo un cuerpo, los médicos me mandaron a hacer un poco de actividad aeróbica, que el tema era cómo, y descubrí estas bicicletas de mano que, bueno, que rápidamente le incorporé a mi vida y con mucho apoyo de mi esposa y de mi familia, me puse el primer objetivo que era correr la maratón de Nueva York. Y ahí empecé, bueno, cuando crucé la meta del Central Park, es como que descubrí, o salí, mejor dicho, de estar de ese cuerpo que me tenía preso, preso en mi mente, ¿no? Descubriste que podías, que podías hacer lo que querías. Exactamente. Y ahí dije, bueno, si correré la maratón de Nueva York, ¿por qué no juego el tenis? Jugué el tenis en silla, ¿por qué no juego el básquet, jugué el básquet en silla? ¿Por qué no esquío? Y representé a Argentina en los Paralímpicos de aquí de nieve, en Canadá, en Vancouver. Y hasta que un día dije, bueno, ¿por qué no me voy al Himalaya? Y así es como... Es casi como llegar al cielo, ¿no? Porque ¿qué hay después de eso? Casi que no hay nada. Es como llegar al cielo después de hacer lo que hiciste. Bueno, había un montón de cosas y que era todo lo que vino después del Himalaya, ¿no? Porque hasta el Himalaya, esto de haber llegado a la ruta más alta del mundo, que es a 5.460 metros sobre el nivel del mar. Como vos decís, en los últimos tramos pensaba que nada, que iba a venir después de esto, porque era como tocar el cielo con los manos. Y en realidad vino todo lo mejor del Himalaya, que fue la fundación, porque ahí fue esta visibilidad que me dio el Himalaya, me permitió formar la fundación que lleva mi nombre y que junto hoy a mucha gente que nos apoya, estamos entregando bicicletas de manos con el mismo concepto que la bicicleta con la que yo fui al Himalaya. Y nos permitió, me permite, bueno, nos ha permitido poner 170 jóvenes en movimiento y lo más importante que es cambiar conceptos errados de la discapacidad, que a mí en lo personal me hicieron mucho daño cuando, en mis comienzos, y esto de pensar que una persona con discapacidad es un pobrecito, de que no, de que está, de que se asocia con que una persona con discapacidad, no debe hacer un montón de cosas. Y bueno, en mi caso, el de estos 170 jóvenes que representan la fundación, o de un montón de deportistas como el de Lobito Fernández, o como otros tantos que han logrado demostrar que los límites están en nuestra cabeza. Ahora, Juan, vos ya lo amplificaste con esto, ¿no? Con estos 170 y tu historia que trasciende. Ahora lo vas a hacer todavía más, lo vas a masificar. ¿Cómo es? ¿Por qué decidís contactarte, mandarte, mandarle un mensaje a Campanella? Y contanos, ¿qué pasó en ese momento y qué se viene entre vos y Campanella? Bueno, vos cuando empezaste a hablar de un montón de casualidades, yo soy convencido que en la vida hay sincronicidad y no casualidad. Pero, entonces, creo que esto de que la vida nos puso en el mismo camino, como decís vos, para hacer que todo este trabajo que yo intento hacer a través de la fundación llegue a un montón más de personas. Entonces, decidí escribir a la Campanella porque en enero había estado en Estados Unidos en un festival de cine, se llama NAPE, que, bueno, ya había habido algunas productoras interesadas por mi historia. Y, bueno, para mí, Juan es como un referente dentro del cine. Me gusta mucho lo que él hace, soy un fanático de él. Y conseguí su teléfono y, bueno, el WhatsApp decía algo como que el lema mío del Himalaya es lo difícil se hace, lo imposible se intenta. Y yo le decía, le expresaba mi admiración por su trabajo y que, bueno, que por qué no hacer uso de este lema que tengo, que lo difícil se hace, lo imposible se intenta. ¿Y cuánto tiempo después respondió Campanella, Juan? Nada. A las dos horas yo venía a entrenar y tenía su respuesta y la verdad que no lo podía creer. ¿Y qué te diás? ¿Y cuál fue la primera respuesta de él? Bueno, él se impactó mucho por esta frase, por lo difícil se hace, lo imposible se intenta, que es como yo terminaba el WhatsApp diciéndole, bueno, que quería intentar que el mejor cineasta para mí diera una opinión sobre mi historia. Y rápidamente nos conocimos, conocí a la gente de 100 bares, que es su productora, a Martín, a Laura, a Pablo, que la verdad que es gente fantástica y nos pusimos a trabajar sobre el documental. Y, bueno, rodamos algunas imágenes en Estados Unidos, porque yo tengo unas piernas de tecnología aviónica que he comprado acá en Estados Unidos, y ellos están, bueno, tomamos en la clínica donde sucedió esto. Y ahora el 30 de octubre, del 30 de agosto al 4 de septiembre, grabamos todo lo que es en Córdoba. O sea que fue todo como muy rápido, Juan. Hay que decir que Campanella, me parece que está bueno resaltar esta personalidad del... Vos le escribiste al toque, te escribió. Recuerden lo que fue el corto de Ian, el chiquito con encefalopatía. La mamá fue y le tocó la puerta, se paró y le tocó la puerta, y automáticamente hicieron este corto maravilloso sobre Ian, que también ayudó a difundir, a incluir, ¿no? Qué importante que a veces aquellas personas que tienen esta posibilidad de visibilizar mucho más, presten atención a un WhatsApp o a una mamá que toca la puerta, ¿no? Se tomen este tiempo de ver también lo que pasa alrededor. A mí la sencillez que tiene Juan y este compromiso que tiene con la sociedad, la verdad que porque esto no es ni más ni menos que eso, ¿no? Él entendió cuál es el problema que tiene la discapacidad de conceptos errados y creo que esto más allá de lo que se pueda plasmar en el documental y de la trayectoria que pueda tener o no el documental desde el aspecto cinematográfico, creo que lo que él está mucho más interesado es por ayudarme a cambiar paradigmas, a cambiar conceptos, ¿no? Creo que acá el documental, desde el punto de vista cinematográfico, así como Sabañé con llegar al paso más alto del mundo en Inglaterra, sueño a obtener los mejores resultados dentro del mundo cinematográfico, pero creo que lo más importante no es hasta dónde llegue el documental, sino hasta dónde llegue el mensaje que queremos transmitir con Juan, ¿no? ¿Ya nos contaste cuándo o cuándo lo vamos a poder ver, Juan? ¿Hasta ahora se va dando, como dicen ustedes, todo muy rápido? Supongo que para fin de año podremos tener el documental listo, ¿no? Supongo, yo mucho de esto, esto para mí es como muy nuevo, y yo mucho de los procesos lo manejan ellos, pero creo que por lo que estamos hablando, para fin de año podremos tener el documental listo. Bueno, y estaremos atentos para verlo, seguramente ya estás pensando que viene después, porque por lo poquito que hablamos y que te conocimos, no parás y nos encanta, así que... Bueno, a mí me preguntan si lo mejor que me pasó es haber llegado a Limala, y yo digo, ojalá que no, porque si no, si no, si no, si mi vida se acabó ahí, ¿no? Es cierto. Ojalá vengan un montón de cosas nuevas. Seguramente. Seguramente.